Esta preciosidad de cactus suele ser muy prolífero y definitivamente debemos retirar sus hijuelos cuando ya están crecidos como estos. Soy Mari la señora de las plantas, quédate conmigo y te cuento cómo hacerlo. Aunque muchos jardineros usan la técnica de quitarlos sin desplantar, a mí me encanta sacarlo todo para poder aprovechar, revisar sus raíces e ir retirando con todas las raíces posibles los hijuelitos como ustedes están viendo en pantalla. Esta preciosidad me regaló más de 40 hijuelos. No hay mayor misterio, con unos guantes por supuesto para evitar pinchazos los tomamos por el centro y simplemente le damos una pequeña vueltecita hasta escuchar el clic de una separación limpia. Aunque es un espectáculo precioso verlos en Colonia no es conveniente por mucho tiempo porque se debilita la madre y podríamos perderla igual que deformarse los hijuelos. Es mejor separarlos y tener sanos y felices a estos pequeñitos. Espero que te sirva este corto tutorial y que puedas aplicarlo en tu jardín. Bendiciones.